Vamos a preparar estos zapatos, Jonathan. Solo Crocs tiene... Vamos pues. ¿Será la puerta? ¿Será la puerta? ¿Será la puerta? Dale, dale. Está bueno, ahí platicamos. Pasen adelante. A él le gusta ir atrás. Mirá, atrás a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un brazo a pato. Ya. Arrime esa más para allá. Voy a cerrar. Ahí ya se acomodaron. Allá va Jonathan. ¡Jonathan! ¿Por qué no voy a meter a la línea? El nene. ¿De nene? ¿Ahí está? Ahí está adentro. ¿Becos? ¿Estás contento? ¿Estás grabando el zapato de tu hermano? ¿Dónde llegaste? No, aquí en Zambel. ¿Sí? Ajá. Bueno, vamos a parar ahí y nos vamos pues. Ahí sale. Bueno pues llegamos acá a Mazate. Se le va a comprar el zapato a Jonathan. Vamos Jonathan. esta bien despacio ah si tengo una llanta chueca vamos a bajar por aqui por los carros despacio arra aquí la bolsa agar la PIA si que te dores que? no, yo me dores que me aguanto me aguantas mucho? siempre se me queda en esa tengo una llanta chica bueno este necesitamos un par de zapatos que tipo de zapatos mañateros? para el, si formal, lenis o que? escolares para vestir para vestir escolares, pero yo pienso que tipo mocasina ah si o mejor si son solo de meter ah esos son muy ajustados una 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 que que 46 40 40 40 40 40 40 ¿Quiere zapatín? ¿Quiere zapatín? ¿Quiere zapatín? ¿Quiere zapatín o no tu eres zapatín? ¿Cómo se llama? ¿Cómo está tu mamá? ¿Quiere está tu mamá? ¿Cómo se llama? ¿Ell podía hablarme ahí con la tele? ¿Antes sí podía? ¿Qué decía antes? ¿Lidia? ¿Lidia? Vamos a bañar hacia el punto. ¿Ya? Dice al aguapato. ¿Así decía? ¿Ya? ¿Ya, ya? Lo importante es que él puede ponerse zapatos. ¿Por cuál free fire? Un bolsito de agua. ¿Para que le reparen? Ajá. Buena idea. Meta tu pie, Jonathan. Metelo, metelo. Metelo. ¿Quién entiende el Jonathan que lo que uno le dice, verdad? Ajá, entiendo. Ahí está Jonathan. ¿Te quedan muy apretados o te quedan flojos? ¿Te quedan bien? ¿Por qué no? Ajá. ¿Te quedan bien? ¿Sí? ¿Por qué? Yo digo un número más, digo yo, Jerez. Mejor uno más. 41 se le va a salir. ¿Quién era? Él es 40. 40 es mejor porque como esos son ganchitos. ¿Pero traje esto aquí apretado? ¿Todo qué? No, ahí tiene espacio. ¿Qué ve? ¿Ya vio? ¿Tienes miedo? ¿Tú gustan? ¿Te gustan? ¿Sí? ¿Te gustan esos? Va. ¿Ventátele? ¿Van a traer el otro? ¿Sí? Le voy a probar el otro sin calcetín, sin bolsa. Sin calcetín, sí. Tu bolsa, calcetín, bolsa. ¿Qué? Salí tu. Vení, veníte por acá. ¿Qué estás haciendo, Manzol? No, aquí estamos con tu hermano. No, le voy a poner una bolsa porque no le traje el balazo. ¿Por qué no le trajiste calcetín a tu hermano? Me caminan, dije, porque cuando era chiquito le cayó una mesa. Y yo no le pido conmigo. ¿A usted, el queque, no le gustan usar zapatos, verdad? No, con el queque. ¿Él solo se pone los zapatos cuando uno sale con uno? Pero lo contrario no le gusta, verdad? Sí, no. Y también nosotros le hemos comprado ropa y no se la pone. ¿Ah, sí? ¿Qué le se conoce? ¿Solo eso? Ajá. Él me dice, yes, y bebé, dice. ¿Qué te gusta, queque? ¿Para tu novia? ¿Tu suéter también tenía un suéter? ¿Le pone de noche? ¿Ah? ¿Le pone de noche? ¿No, no se lo pone? De noche, cuando se duerme. Ah, cuando se duerme. Sí. Sí, porque nosotros recuperamos un suéter. ¿No es verdad? Ahí está, mira. Ah, mira. ¡Uf, pin, pin! ¿A ver? Jonathan. ¿Cómo lo ves? ¡Uf, pin! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta, Jonathan? ¡Para! ¿Qué te gusta, Jonathan? ¿Qué te gusta, Jonathan? Sí. Sí. ¿Qué te gusta, Jonathan? ¿Qué te gusta, Jonathan? ¿Qué te gusta, Jonathan? Gracias, Dese. Gracias. Gracias. Me va muy bien. No. Eviteme. Doña Tere, ¿súbese? Allá se va a subir. Sí. Sí. Bueno, pues ya terminamos acá. Ya llevaron el zapato de Jonathan. Ahí va Jonathan contento. ¿Ya, Lidia? Ya. Vamos a Lepe. Bueno, pues, entonces aquí le entrego el medicamento. Doña Tere, se compraron tres... Relajantes son, ¿verdad? Sí. Que, pues, relajan al Jonathan. Entonces, se compraron los tres. Aquí se los entrego. Gracias. Te agradezco bastante. Y que Dios bendiga a la persona. Esto se compró de parte anónimo, con mucho cariño. Gracias, Dese. De los ochocientos treinta y siete puntos cincuenta, pues, se gastaron seiscientos setenta y ocho en el... En la medicina. En la medicina. Y doscientos quetzales que costaron los zapatos serían ochocientos setenta y ocho. Y, pues, como estaba pasado, ¿verdad? Nosotros, pues, tuvimos que poner ahí para que... Para que... Se compraron. Para que Jonathan tuviera su medicamento, ¿verdad? Lo que faltaba. Entonces, ¿quiere decirle algo anónimo, con mucho cariño, Doña Tere? Él está viendo. Gracias, le agradezco bastante. Comenzamos a ver a Sheila y Jonathan. No tiene los zapatos. Unos kaites que tiene bonitos. Yo le pedí favor a... A Kanchi. Kanchi, con cariño. Kanchi. Este día que me compran un par de zapatos para llevar a Sheila, que hay frío. Yo se le agradezco bastante por la medicina que me han comprado precios. Gracias. Que Dios me la bendiga. Gracias, se lo agradezco. Que Dios se lo multiplique esa viatera suya. Que sea llenada de lluvia, de bendición. Que Dios me la bendiga en esta preciosa hora. Gracias, se lo agradezco bastante de corazón. Y a Dios, gracias. Se compraron dos, pero regalaron uno. Ajá. Así es. Así es, ¿verdad? Sí, se compraron dos, regalaron uno. Regalaron uno. Bueno, entonces... Hasta la próxima. Ok, nos vemos. Adiós, digan. Hoy sí, adiós. 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 Ok. Besos y abrazos. Besos y no es mejor.